Los animales de compañía no convencionales son todos aquellos diferentes a los perros y gatos, es decir, dentro de estos se consideran a otros animales domésticos y algunas especies de fauna silvestre. Solo por mencionar algunos ejemplos, podemos incluir a los hurones, serpientes, tortugas, iguanas, periquitos, agapornis, conejos, cuyos, cerdos miniatura, tarántulas, entre otros. Actualmente, hay un crecimiento en la tenencia de los animales de compañía no convencionales. Para adquirir estos animales, es muy importante considerar diferentes aspectos, como lo son, que sean provenientes de cautiverios específicos para destinarlos como animales de compañía, considerar el presupuesto dedicado para su manutención y atenciones por parte de los médicos veterinarios, conocer las necesidades de la especie, saber los requerimientos de sus instalaciones, alimentación y seguridad con respecto a los responsables de su manejo o miembros de la familia. En el Hospital Veterinario de la Federación Canófila Mexicana, contamos con médicos veterinarios o tecnistas capacitados para la atención de los animales de compañía no convencionales, en instalaciones exclusivas para ellos. Además, procuramos y fomentamos los cuidados médicos necesarios en ellos, siempre haciendo énfasis en una tenencia responsable, además de legal, de dichos animales. Conócenos, te invitamos a inscribirte a estudiar en la carrera de Medicina Veterinaria y Sotecnia de Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. ¡Esta es tu mejor opción!